Lila ¿Y este qué color es? Amarillo ¿Y este? Rojo ¿Y este qué color es? Azul Ven, levántate ¿Qué color son los pantalones de Ben? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color son los pantalones de Ben? Azul Azul ¿Y tus zapatos? ¿Qué color son sus zapatos? Negro ¿Y? I want all of you to say Negro ¿Y? ¿Qué otro color? Negro ¿Y? Blanco Muy bien Ben ¿Y este qué color es? Ok ¿Qué colores? Escuchen Viene Ben en su playera Azul Verde Verde Rojo Café Blanco Rojo Rojo Siéntate ¿Qué número es este? Diez ¿Y este qué número es? Quince Quince ¿Y este? Uno ¿Es uno? Muy bien ¿Y este qué color es? Seis ¿Qué color? ¿Qué número es? Seis ¿Y este? Diecinueve Muy bien ¿Y este qué número es? Doce Doce ¿Y este? Bien Ok ¿Cuál es tu nombre? Pon el gato El gato Sobre la moza Y pon el perro Sobre la silla Camina la pizarra Y escribe Y escribe Tu nombre ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ok Muy bien Enseñales la pasta Ok Enseñales la pluma Enseñales la pluma Enseñales la pluma A todos los asientos. Pon el cepillo sobre la mesa. Pon la pasta para los dientes y la pluma sobre la mesa. Enrique, asiento de Bridget. Bridget, levanta el plato y levanta la taza color azul. Taza. Con taza color azul. Enseñales, por favor, la taza. Y enseñales el plato. Pon el plato sobre el... Bridget, escucha. Pon el plato sobre la silla. Pon la taza azul sobre el plato. Muy bien. Ahorita camina a la mesa y levanta las flores. Enseñales las flores. Pon las flores debajo de la mesa. Camina a la pizarra. Bridget, escucha. Dibuja una flor. Flores. Flores es una, dos, tres, cuatro, cinco. Muchas. Una es flor. Dibuja una flor. Ven, ven. Enseñe a mi mamaranda. Ven, escucha, debajo de la mesa, debajo están las flores, pon las flores debajo de la silla, levanta el plato y la taza azul, ponlos sobre la mesa, levanta la toalla, enseñales y la toalla, pon la toalla sobre la silla, nariz, boca, ojos, orejas, ¿listos? Sí. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Sí. Cabeza, cara, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies, cabeza, cara, hombros, pies y una vuelta entera. Lápido. Cabeza, cara, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies, cabeza, cara, hombros, pies y toquense la nariz. Cabeza, cara, hombros, pies Hombros, pies, hombros, pies Cabeza, cara, hombros, pies Y toquense en la boca Ok, siéndense Loud and clear, ok? Just hold on a second We're going to be ready Ok, ahora You look at me like something is wrong Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. ¡Gracias! Feliz Navidad Feliz Navidad Nos quedo año felicitat El campeonato con la victoria de los campeones de la hora de la ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Yeah. 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 It was a mix of that. Yeah. 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 Do it. Oh, yes. Oh yes. I know what I got. ¡Suscríbete al canal! 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 3 rules 3 rules 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 ¿No hay una nueva? ¿Qué? ¿Quién es el de? La carta. ¿Los de amor? ¡Los de amor! ¡Llam! 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 Who do you think for that? Oh, I thought Bridget ¿ publiques? kami kan crudeen we can put it in a little Frank we can put it under a wall like that ¿Qué te ha hecho, Bridget? ¡Es un blanco, pero no lo he dejo. ¡Kitties! 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 ¡Kitties like it! ¡Amazing! ¡Oh, how pretty! ¡Kitties! ¡Kitties eating a basket! ¡Kitties in a basket! ¡Kitties in a top basket! ¡Kitties! ¡Alman broke it! ¡Oh, I think! ¡You know what? ¡My other one blasted! ¡She hit us, promise! ¡That's right! ¡Who's it? ¡It's from Barbara! ¡Thank you, Barbara! ¡You're welcome! ¡Oh! ¡Oh, I think! ¡Oh, I think! ¡Oh, I think! ¡Oh, that was really from your dad! ¡Does it fit? ¡Yup! ¡Oh, cool! ¡Oh, cool! ¡It'll be good for summertime back to your neck! ¡Bird! ¡Who's that from? ¡Puppies! ¡Well, look at the ticket! ¡It doesn't say! ¡Oh, we did really bad about putting food! ¡I guess it was from Bridget! ¡It was from Bridget! ¡It was from Bridget! ¡It was from Bridget! ¡It's from the Empire! ¡From you! ¡Where'd you get the wrapping paper? ¡Yup! ¡Oh, that was familiar! ¡Oh, that's right! ¡You can see all of this! ¡Oh, that was right! ¡Oh, that was corticinous! ¡Puede! ¡Oh, that was it! ¡Oh! ¡Yup! Soak on your ears! ¡Suscríbete al canal! Better try them on first I can't get this You better try them on, make sure they fit Or you pull the tags off If they don't, that way your grandmother and grandmother Whoa Wow Dad, you open it all There's another one right here That's that I like it with that t-shirt Jokes and riddle them What? Three packages for you Three packages for you Thank you It wasn't easy for them to find either I love it It's the new one We already have Thank you Laman and Walter It's a good one It's true as well That's right The same thing as your book Your mom was reading the chapter What? And I'm not in your grade I did it I'll pick them up It's It's a huge book I can't read it You gotta know all that stuff You will be It's good to have things that you can't throw Oh That's from my sister and her friend Yeah They're spicy Oh, look at that What is it? Oh, it's one of those puzzle things Can I try it? It's a gecko Let me get it out first for a while Can I try it? Let me get it out first for a while And then you mess it up And then you mess it up Yeah, I'll mess it up for a while Yeah, I'll mess it up for a while You want to make it sort of And then And then Well actually the That's just a little Like the sleeves The other way the rest of it I think once it's washed Yeah It probably will Do you like those colors? I do too I think it's like soft stuff on the bottom here I think Cause that's not bad Soft Yeah Ooh, it is It's a little cuddling They're big on cuddling Okay Go for it Whoa Okay Two chefs that work here Okay Here Pulling kids on the blinds Good going Well done Thank you Can I help Pat? Welcome Squat 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 And a puzzle Hershey I don't know Say thank you Say thank you And I said Bridget Hi I I didn't mean to scare your cat What are you, what are you reading? What? What's the name of the book? Garfield Garfield Look at me Look at me And I've got you Now you've got your partner back, don't you? Move the book so I can see you You and the cat That is Buddha right here Oh yeah They've got... That's right It's just as... Me So good No No It's just as I don't have to go It's just as Let's go Gracias. 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 Gracias.